Hola Sweeties, bienvenidas, bienvenidos sean a esta clase, a esta siguiente clase del curso que les estoy compartiendo a través de mi canal de YouTube y pues el día de antier estuvimos viendo la aplicación de acrílico que en este video estuvimos trabajando con una uña cuadradita de salón y pues ahora toca el turno de ver el limado paso a paso, para esto voy a estar utilizando en esta ocasión esta lima que es de la marca PSSR de un lado es un grano 100 y del otro lado es un grano 180, lo primero que voy a hacer antes de pasar a utilizarla como ya saben es utilizar mi sanitizante en mis herramientas, siempre este paso no se lo deben de saltar para poder estar evitando la contaminación cruzada ahora vamos a dejar tantito a un lado nuestra lima para explicarte un poco de la anatomía de la uña acrílica nosotros en nuestra uña vamos a referirnos con los siguientes términos para que sepas cuando te estoy hablando de cada uno de estos la parte baja de nuestro lateral de la uña a nosotros le llamamos faldones esta vendría siendo la parte baja, la parte de la punta sería el borde libre ahora nuestra uña se conforma por un ápice que es el punto más alto de la uña acrílica el punto que está más elevado, ese sería nuestro ápice te fijas como aquí comienza de menos que esta es la zona de cutícula, comienza de menos a subir como una montañita y aquí donde es el punto más alto es nuestro ápice ahora de aquí partiría a nuestro peralte que es en donde la uña realmente queda gruesa pero es un grosor interno, es un grosor escondido que prácticamente no se alcanza a apreciar porque si tú alcanzas a ver nuestra punta, nuestra uña no está gruesa entonces está muy bien o lo mejor realizado posible para que nosotros al momento de limar no nos demoremos tanto y pues también está la curvatura de la uña hay uñas que están más pronunciadas la curvatura C pero esas normalmente son cuando van a ser de competencia o así generalmente una uña de salón no trae tanta curvatura puesto que nuestras clientes nos piden pues que sean uñas cómodas entonces estos serían pues ahora sí que los términos que vamos a estar utilizando para que tú te vayas familiarizando y cuando yo te los vaya mencionando ya no te saques de onda de a qué se refiere Carolina entonces voy a sacar un poco la toma para poder comenzar con el proceso de limado te decía que voy a estar utilizando mi lima y voy a trabajar con el lado más rasposito que sería el grano 100 de mi lima yo voy a estar utilizando esta en esta ocasión que es de media luna y me voy a apoyar con la parte más plana para comenzar primero limando los laterales voy a asesorarme que el acrílico no haya tocado piel pero a veces puede pasar que te haya tocado un poquitito casi nada en esta zona en cutícula ahí sí no es perdonable pero aquí si llegas a tocar cualquier cosita mira con la ayuda de tu dedo suavecito sin ejercer presión y lastimar voy a bajar esta pielecita de igual manera lo haría de este lado yo no toqué piel pero ahí te estoy dando la solución por si a ti te pasó haz este paso antes de limar porque si tú empiezas a limar así y estaba un poquito pegadito vas a cortar a tu clienta entonces con la ayuda de mi lima voy a tomarla de esta manera para poder tener un mejor control con ella y voy a limar de manera recta porque es una uña cuadrada mis laterales voy a comenzar como yo soy diestra en este caso con el lado derecho ok de mi uña y voy a meter mi lima lo más que pueda sin lastimar y sin tocar piel para empezar a limar más o menos desde esta zona hacia el borde libre y que quede pareja mi estructura entonces voy a tomar mi lima y como te digo voy a hacer un movimiento de zig zag de manera recta sin inclinarla y voy a comenzar limando el lateral ahí ya me quedó ahora me voy a venir y voy a limar haciendo el mismo movimiento pero ahora del otro lado tratando de acercarme lo más que pueda a cutícula como te menciono pero sin tocar la piel va a ser bien importante que tengas bien sujeta tu lima para que no se te vaya chueca y entonces la uña no se vea como en una especie de paréntesis ok no se vea abultada ahora ya que tengo esto voy a limar los faldones que te decía es la parte baja colocando mi lima completamente acostada a cero grados y voy a empezar a limar desde los encastres desde esta parte voy a tomarlo y voy a hacer el limado de manera recta como te digo a cero grados colocándola completamente acostada y es muy muy poco el limado para que me quede recto ok voy a hacer lo mismo de este lado quiero que te fijes como se ve inicialmente ahí trae como que una rebabita de acrílico pero ahorita vamos a estar eliminando esa parte y el limado te digo que es muy 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 leve ahí ya quedó ahora ya que hice esto voy a limar la punta para la punta hay dos maneras que yo aplico y es limar con mi lima acostadita en zig zag yéndome de un lado hacia otro como puedes apreciarlo aquí en el video ok y así conseguimos cuadrar ahora si ya nuestra punta te fijas como queda derechita o la otra forma es coloco mi lima en esta posición y entonces hago el movimiento como hacia dentro de la mano te fijas hago este movimiento pero este limado lo hago más pues cuando trabajo en manos de alguien más porque realmente hacerlo en mi misma si es un poco incómodo posicionar la mano lo mejor posible y pues ahí ya quedó ahora para asegurarme que la uña no se ve de lado voy a ponerla de frente así como lo estás viendo y voy a limar de esta manera esto también es más fácil realizarlo en manos de clienta y te vas a asegurar que el limado quede derecho que no se vea chueco y por ahí ya puedes apreciar que ya se ve completamente recto ahora ya que tengo esto como estábamos limando con la lima de grano siguiente acuerdas voy a cambiar a una ya sea de grano 150 o de grano 180 y voy a comenzar a limar primero voy a limar primero esta parte de la uña entonces voy a posicionar mi lima acostadita de esta manera y lo que quiero conseguir es que cuando yo coloque mi lima de esta forma no haya huecos o no haya partes en las que se vea como que me falta acrílico o me sobra entonces lo voy a poner de esta manera y voy a comenzar a limar ok siempre cuando hagas este movimiento vuelve a ver tu uña de frente por la parte de la punta para que te asegures que no te estás llevando producto de masa limar entonces ahí yo veo que ok todavía el grosor siento que le falta un poquito todavía me permite mi uña limar un poco más y vuelvo a hacer el movimiento y aquí ya estoy acercándome al grosor que yo siento para mí sería el ideal entonces aquí hago este movimiento con mi lima recta si tú acuestas más tu lima o la inclinas te vas a ir comiendo la punta y no va a quedar parejito el limado entonces ahí yo ya siento que ya me quedó el grosor al menos en esta zona y de aquí fíjate ya no se ve tan grueso de aquí me voy a a ir para guiarme a todo lo demás ¿qué voy a hacer? voy a tomar mi lima nuevamente y con la ayuda del dedo pulgar voy a bajar la piel siempre hay que respetar la piel porque toda esta zona es muy delicada entonces si nosotros le pasamos la lima vamos a cortar con gran facilidad voy a limar mi lateral en este movimiento es en un solo sentido ¿ok? voy a limar yéndome hacia adentro y como te digo no te emociones con el limado yo hago este movimiento y vengo y veo y aquí yo ya empiezo a notar el cambio ¿ok? ya empiezo a ver que ya le quité grosor ahora esta parte ¿qué me falta? es muy sencillo ver en donde te falta porque se sigue viendo brillosito el acrílico ¿te fijas? falta aquí el limado entonces en esta zona voy a limar para poder mantener como te digo la curvace y emparejar el grosor de mi uña ahí ya te fijas como va agarrando forma y no perdemos la curvatura porque como es una uña cuadrada la vamos dejando pareja voy a hacer exactamente lo mismo de este lado voy a limar primero mi lateral viendo siempre la punta como te digo no la pierdas de vista para que no limes de más ahí ya me empieza a quedar como yo la quiero te fijas como con la lima estoy limando más o menos desde aquí hasta punta entonces ya de ahí voy a continuar limando toda esta zona puedes ejercer a lo mejor tú un poquito más de presión de la que yo estoy ejerciendo teniendo mucho cuidado de nunca lastimar acuérdate que todo este proceso de aplicar uñas para nada debe de ser doloroso ni tampoco debes de sentir esa fricción por eso es que vamos limando lado por lado porque si tú te quedas limando constantemente en zig zag en un lado vas a generar calor y es esa molestia de ardor que puede llegar a sentir tu cliente entonces vete poco a poco limando para que este quede una superficie pareja y no causar ninguna molestia yo aquí pues tengo que hacer el movimiento con más cuidado porque si no se me zafa mi tip ya que estoy trabajando sobre una uña que es de práctica como les mencionaba en el video anterior pero ustedes pues si aquí el movimiento ya te puedes permitir como ya tienes la base para el limado ya puedes limar a lo mejor un poquito más en zig zag yo no puedo por lo que te comento pero mira entonces aquí ya vamos emparejando vamos viendo la parte del frente de la punta para que quede como te comento parejita y entonces ya nada más aquí voy a perfeccionar en donde yo crea necesario yéndome desde un lado hacia otro para que no haya espacios en donde esté más levantado el acrílico ahora ya que hice eso pues puedes ver que la punta ya mejoró muchísimo y ya no está gruesa con el mismo lado 180 voy a limar cercano a zona de cutícula voy a ayudarme a levantar suavecito la parte de la piel en esta zona para acercarme y sin lastimar la uña natural de mi o bueno mejor dicho sin lastimar la piel la zona de cutícula voy a acercarme aquí y poco a poco ahora sí este movimiento es envolvente que quiere decir que paso una vez y levanto la lima paso una vez y levanto la lima ok como cuando limamos nuestra uña natural se acuerdan es el mismo procedimiento y aquí voy de un lado hacia otro y voy a acomodarme mi lima como mejor me parezca para no lastimar la mano este que estoy utilizando no terminar tampoco cansada y así lo voy haciendo la lima en esta ocasión va a ir a 45 grados va a ir de esta manera para que esta parte entre perfectamente bien y me quede el sellado bien marcadito muy bonito y entonces yo no tenga desprendimiento cabe mencionar que inicialmente el sellado yo lo trabajé con mi acrílico y mi pincel aquí nada más estoy perfeccionando lo que yo ya sellé entonces vamos a ir haciéndolo de esta manera fíjate también voy a ampliar un poco la toma como tengo sujetada mi lima como formando una letra C y de esta manera tengo un mejor control de la misma vamos haciéndolo poco a poco y te recomiendo que pues en esta zona como te decía es más sensible utilicemos una lima de un grano más suave como es esta de un grano 180 incluso también una de 150 ok pero dejemos el grano 100 para el resto de la uña el resto de la extensión y aquí ya nosotros podemos ver que sin tanto esfuerzo ya obtuvimos una lima este pues ya más cuadradita de salón y ya terminamos fue muy sencillo ¿verdad? fue muy rápido te tengo que mencionar algo que para mí es súper importante como lo es cuidar nuestra salud yo siempre para limar trabajo con un extractor de polvo y siempre uso cubrebocas independientemente de ahorita la situación en la que estamos atravesando siempre he utilizado cubrebocas para que el polvo que va saliendo al momento que nosotros estamos limando no lo esté inhalando yo inconscientemente al momento pues de respirar y entonces ya quedó ahí nuestra uña quiero que veas que no se ve gruesa quedó parejita y el selladito también voy a bajarle un poquito aquí a ver para que no veas tan tan ahí está mira ahí espero yo que si se alcance a ver a ver vamos a poner algo un poquito más oscuro mira ahí está ahí te fijas como está el sellado como tenemos nuestro ápice el peralte escondido y la punta sin tanto esfuerzo ¿por qué? porque nosotros hicimos la aplicación con acrílico y pincel desde un inicio lo mejor posible para no batallar ok ya aquí nada más por último voy a estar tomando mi lima spongy y con el lado más suavecito que sería el 240 voy a pasarla para poder eliminar los rayones pero quiero que veas como hago el limado fíjate no es hasta sacarle brillo a la uña es solamente para quitarle los rayoncitos o las marcas que dejaron las limas que estuvimos utilizando ok entonces con eso es suficiente no necesito más para mis sweeties que están en el grupo de facebook por favor sigan las instrucciones que les estuve dejando por allá y me toman la fotito y me la mandan ok para poder ver que tal les quedó la aplicación y si tienen un área de oportunidad corregirla vean ahí ya está yo lo que hice fue con un bledo quité el exceso de polvo y luego una gasita libre de pelusa y un poquito de mi synergy estuve limpiando muy bien para que no haya polvo ya después de aquí como la aplicación que hicimos fue en un tono liso que fue en cover cabe mencionar algo bien importante rapidísimo yo Carolina Ibarra los cover no los suelo encapsular ahorita vamos aprendiendo vamos comenzando trata de hacerlo con un cover todavía no trabajes en acrílico de color más adelante te voy a decir cómo lo debemos de trabajar porque va a ser necesario que lo encapsules ahorita por lo pronto con el cover no es necesario por eso es que nosotros ya le dimos el grosor a la uña para que esta tenga un buen sostén ok pero este pues era algo que te quería mencionar entonces ya después de aquí pues ya listo ya queda tu uña si quieres puedes poner gel finish o puedes poner el gel en frío el capping y ya quedaría lista tu aplicación te espero en el siguiente video en la siguiente video clase para poder ver los demás tipos de uñas como son la almendra la coffin y la estileto este pues ahí progresivamente suscríbete a mi canal activa la campanita la campanita de notificaciones y déjame por favor un like además si compartes el video me ayudas mucho para saber que estas video clases te están gustando y yo pues seguir aquí al pendiente de ustedes acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video adiós